hola muy buenas tardes estamos acá en el taller de ovejas fieltro para hacer una clase de figuras de fieltro en este caso la temática va a ser una figura mapuche esta figura la vamos a construir con este kit de materiales este kit de materiales posee todos los elementos necesarios para trabajar la figura desde el principio a fin tenemos bellón de colores la figura en fieltro pre hecha se ve acá tenemos la decoración base para pegar para que se sustente la figura y tengo un peso el cultrum muy particular propio de la cultura mapuche y como herramienta para trabajar tenemos la aguja de fieltro así que vamos a la obra vamos a trabajar durante toda la clase voy a hacer la demostración de cómo se hace se construye la figura de fieltro con todos los materiales materiales que están acá en la caja así que pongan atención y vamos a hacer una maravillosa figura de fieltro de ovejas fieltro para usted así que pongan atención y manos a la obra tenemos distintos colores los colores podemos utilizar bellón naturales color natural gris natural tono para pelo ya sea café o negro tenemos colores más menos identificatorios de la cultura bush verde azul amarillo rojo y puede ser otro color también pero estos son los más característicos por si acaso ya las figuras que tenemos acá la sacamos de aquí en el pack la desprendemos y vamos a sacar y desprender vamos a desprender la figura de un sub envase tenemos la figurita como ustedes pueden ver ahí en pantalla ya viene ya previamente coloreado lo que es tono piel en brazos y cabeza entonces primero ordenamos presentamos la figura como viene envasada tiende a venir muy apretada entonces la soltamos la enderezamos en el fondo tome la posición de trabajo y comenzamos por darle color en este caso la las mapuchitas generalmente se utiliza tono rojo o negro en la vestimenta así que vamos a estar en esa dinámica vamos a colocar un color negro en la vestimenta de arriba abajo de la figura ya entonces tomamos bellón y vamos a hacer el faldón de la figura abrimos el vellón de esta forma Se coloca de esta posición Tú puedes ver el vellón que se ocupa Es la mitad Aquí lo separé, hice dos cintas Esto que está acá se suelta un poquito Tiende a pelotonarse, a apretarse un poco Se suelta un poco para que tome la posición como de una cinta Esto lo vamos a borrar un poquito ahora Vamos a hacer el vellón Vamos a figura Y vamos a colocar a disponer el vellón en la figura de esta forma Elegimos un lugar de la cabeza Siempre hay un lugar que viene con menos imperfecciones que el otro Ya que viene más parejito Entonces cogemos ese lado de la cabeza Para construir la figura Así como lo estoy haciendo yo Ustedes Hágalo Tomamos posición Envolvemos De esta forma Y así te puede quedar Un vestido por ejemplo Con un hombro afuera Y un hombro cubierto Si no la quisieras así Paso Adelgazo un poco la cinta Doy un pequeño tirón Y paso por encima del otro hombro Tapando Te fijas Voy tapando Y a la vez Sigo Envolviendo Ya Tiene que quedar Tiene que quedar Lo suficientemente tirante Como para que la figura En sí Vaya Cubriendo Ya apretadamente La lana blanca Ya Estas figuritas que están blancas Tienen que quedar apretadas Con este vellón negro Si queda muy suelto Va a costar Filtrar Entonces tenemos que Desde ya Ir apretando Con la suficiente energía Para que esto Obviamente no se deforme Si notas que aprietas Y se deforma Tienes que devolverte Y volver a hacerlo Entonces Así Vamos bajando Y envolviendo La figura De esa forma ¿Te fijas? Entonces Llegué hasta acá Si llegué hasta aquí Voy a pinchar Para Que tome forma Y vaya borrando Esos pequeños pliegues Que se van formando Propios de la lana Aquí viene una aguja Ocupo esta aguja ¿Cierto? Sí Aquí viene una aguja Que vamos a utilizar Y no encuentro la aguja Para que veas Que está bien envuelta Está bien envuelta La agujita Ya Entonces aquí viene la aguja Viene la aguja Viene la aguja Está bien envuelta Uy que envolvieron La aguja Y con esta aguja Ustedes pueden ver aquí Hacen el trabajo Con la figurita Esta herramienta Para trabajar Es una aguja De fieltro Con la que ustedes Pueden Trabajar de esta forma Toma así la aguja Y de una forma Despacio Bien despacito Comiencen siempre Despacio A agujar Así se les va a facilitar Se les va a facilitar Bastante La La existencia Porque si comienza Muy fuerte Pueden creer La aguja Al principio Despacito Comienzan a pinchar Y la gracia De esto Obviamente Está en que Tienen que pinchar Toda la figura Ya Toda la figura La tienen que pinchar Con esta aguja Y la medida Que van pinchando También van girando La pieza Sobre todo En los pliegues Es donde más Tienen que pinchar Para que no se vaya No vayan a quedar Esos pliegues Marcados Entonces la idea Es que con la aguja Vayan bajando Esos pliegues Entonces tú vas a ver La figura Lo más plana posible En la medida Que tú vas pinchando Vas dejando La figura Bien planita Haciendo esos pliegues Producto De haber enrollado La lana Entonces Ya mejor todavía Bueno La música ambiente Para trabajar Existen distintas agujas Por si acaso Existen distintos tamaños De agujas Formas de agujas Todas sirven En el fondo Hacen el mismo trabajo Salvo la aguja reversa Que obviamente Saca pelo Si no No aprieta Ni compacta ¿Ya? Aquí están los mazos Para trabajar Son los que utilizo yo Entonces En honor al tiempo Obviamente Dejamos acá Y utilizamos ¿Por qué cambié? Solamente porque Esta viene con dos agujas Solamente por eso Obviamente Agarramos más lana ¿Sí? Ya Genial Gracias Me Oh Se acabó la música Entonces Los detalles Siempre trabajenlo Con una aguja Porque los detalles Son importantes Los detalles Son los que se ven Entonces Ahí usen Una aguja Muy importante ¿Ya? Igual Todo el trabajo Lo pueden hacer Con una aguja Por si acaso En el caso De esta La puchita Yo la voy a dejar Con Con los brazos Al aire Igual se pueden forrar Esto lo forra Ni un problema Esta parte de atrás Si quieren No la pinchan No la pinchan Muy poco Porque Como va a ir el pelo No se va a ver O le podemos hacer Una mata Y no se va a ver Ya Acá Para que tenga Un poco de gusto La figura No quede plana Corre un poco La cabeza Y aquí empujamos Vamos a ayudar Con el mazo de dos aguja Bajamos Aprelamos un poco En esa dirección Y Nos va quedando Un poco más pronunciado El busto Y la figura Empieza a tomar Cierta Figura femenina Así no queda tan plana No queda tan recta Ya Seguimos trabajando Se pincha Por todos lados La figura Aquí al centro Si tú le quieren hacer Un poco más de cintura Aquí al centro Aquí Zona la cintura De la figura Tú pinchas más todavía Pinchas más profundo Y pinchas más cantidad De veces Más rato Y puedes Incrementar La cintura O sea Disminuirla Disminuirla No Incrementarla Voy a mejorar Esa Esa cintura Con la aguja Entonces Solo si quieres Si no quieres No es necesario Entonces Yo llegué hasta acá ¿Verdad? Hasta aquí Y Podemos seguir Forrando hasta abajo Con el vellón negro Que me quedó Desde donde yo quedé Sigo envolviendo Y termino Y termino pinchando Todo el faldón De la figura ¿Ya? Así como Se ve en la pantalla Tú vas girando Y tú Sigues pinchando Recuerden que el pinchazo No es profundo Solo en algunas ocasiones El pinchazo Es solamente Para que Penetre la La lana A cierto punto Se aguja En esa zona Solamente lo que se introduce No completamente El mazo Eso no es necesario La aguja Ya cuando tú Escuchas el rasquido La aguja está trabajando Entonces Está funcionando Todo bien El pelito Que sobra Hacia abajo Se introduce Siempre en la figura Y manteniendo Lo plano Que está abajo Aquí igual Tiene que quedar Bien pinchado Porque Si tú No lo pinchas Como es De herido Cuando le colocas Después de agamento Va a ser difícil Que pegue bien A la base De madera Y con el tiempo Se va a despegar Más fácil Entonces la idea Es que no se despegue Porque quede fija Por largo rato Ahí tenemos Listo el faldón De la figurita Tenemos lista La Ahí se puede ver Perfecto Ahí Todos los demás detalles Que van quedando En el trabajo Nos vamos a ir trabajando A medida que vamos Terminando la figura No nos focalizamos Solamente en pinchar Y que quede Full pinchado El faldón Tenemos que Tenemos que Focalizar esto En que Vamos trabajando Capas Esto es una figura Por capas Primero el faldón Luego trabajar Lo que es pelo Luego pelo Donde va el pelo Si tenemos hacia adelante Etcétera Entonces Hay lugares Que no nos van a No nos van a quedar Para pinchar No es necesario Trabajarlo Entonces Esto se sigue trabajando Hasta el final ¿Ya? Ahora Tenemos El pelo Yo le voy a colocar Pelo café ¿Ya? Un color café Le voy a colocar O un castaño oscuro Vamos a sacar Un trozo de vellón Y vamos a presentar Primero ver Como se ve Ustedes pueden hacer La figura Con trenza Con Con pelo suelto Pelo hacia atrás Al gusto suyo Esto es totalmente Al gusto De la persona Que lo crea Yo lo voy a hacer Con el pelo Hacia el lado ¿Ya? Entonces lo voy a presentar Así ¿Se fijan? Esa parte La voy a colocar Hacia atrás Se va a ver así Y esto que sobró Hacia adelante Y estando En esta posición Así Así lo afirmo yo Lo voy a comenzar A pinchar La eventualación Y It's Luca Quidado Pone Quidado Y Quidado Quidado Portila Churpe Quidado 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 lo van pinchando por todos lados ustedes siempre tienen que tener la figura en su otra mano firme, manteniendo siempre la postura de la figura la firmeza de la mano te otorga que esto no se tambalee porque si yo la tomo de abajo y empiezo a pinchar la cabeza se va a empezar a mover lo que te va a perjudicar en el trabajo terminado entonces tienes que tomar siempre la figura firme en tu mano y empezar a pinchar y la vas a girar, siempre la figura está en tu mano siempre en tu mano ya ves que vas pinchando, le vas dando la forma también al pelo entonces te fijas la forma la vas como, entre comillas la vas peinando con la aguja en la medida que tú vas pinchando eso que me sobró lo vamos a, lo voy a torcer así lo voy a torcer voy a girar y lo voy a dejar al medio así ya y luego que lo firmo voy a comenzar a pincharlo en esa dirección en esa dirección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito pronunciado, lo vamos a cambiar para que quede un poquito más redondo el rostro de la figura. Lo vamos acomodando, lo vamos pinchando. El rostro, si lo quieres pinchar, muy despacio, suavemente, para que no se noten tanto los agujeros que provoca la aguja. Muy despacio, tú sigues pinchando, 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 muy despacito. Encima, lo puedes hacer con una aguja, es mejor, porque así no se nota tanto la aguja. Y el agujero que deja la aguja, producto del pinchazo. Recuerden que siempre los detalles con una aguja es mejor. Ya, entonces... Ahí tenemos, yo creo que encuentro lo que está listo, lo que es pelo, cabeza. La figura no se ha deformado. Donde lo trabajamos en la mano, esta figura tiende a agarrar firmeza, producto del pelo. Ya, para que me vayan viendo cómo va quedando. Así va quedando por atrás. Y estamos listos con lo que es cabeza, el pelo y el cuerpo. Entonces ahora, le vamos a colocar unos detallitos de colores. Entonces, lo que tengo entendido es que el rojo significa la sangre mapuche, el negro la fuerza y el blanco la pureza. Eso es lo que tengo entendido yo, un concepto de cultura general. Histórica también. Así que vamos a sacar un poquito de rojo. Y lo vemos, vamos a dejar acá, abajo. Vamos a fijar. Y ya podemos empezar a decorar nuestra figura, ¿ya? Vamos. Vamos air. Vamos. Y ya podemos empezar a hacer una pregunta. Vamos, vamos. 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 ahí vamos a pincharlo encima sigues pinchando, siempre girando la pieza para que quede un pinchazo uniforme de esta manera trabajamos la lana y el vellón en las figuras indígenas entonces ahora podemos colocarle una una rayita blanca todo el material que está acá es por si tú quieres hacerle la vestimenta blanca si quieres hacerle la vestimenta roja puedes hacerle la vestimenta guis la vestimenta verde es totalmente a gusto tuyo el trabajo por eso es que tú dispones de un abanico de colores dentro de lo que se trabaja la figura indígena lo que significa es la fantasía de hacer esta figura por si acaso no es que así sean o así se distan las figuras recuerden siempre que estamos trabajando dentro de un esquema es una cultura muy rica muy colorida muy hermosa propia de Chile la cultura de Chile propia de esta tierra vamos a ver vamos a ver los plásticos vamos a ver los plásticos ya tenemos uno vamos a poner un poco blanco puede ser así sencillo o algo